MOTIVANDO NUESTRO ESPÍRITO EMPRENDEDOR Y AVENTURERO Desafiando nuestra fuerza de voluntad para crecer ante las dificultades. Desarrollando una actitud mental positiva y una fe absoluta en la fortaleza del equipo. ¡Aquí el equipo! Cacho Avellaneda nos propone vivir experiencias únicas e intensas de viaje. ¡Paisajes increíbles! El contacto con distintas culturas y costumbres a la nuestra. Historia de vidas ejemplares Danza y Música Vos me matas con desdén, niña no me causes dolor Si me quieres ver morir, entonces mátame de amor Y mucha aventura y diversión Cacho Avellaneda presenta Viajes y vidas Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Viajes y vidas. Hoy vamos a compartir una fiesta única El ritual, una ceremonia del Tinku En esta plaza de macha que se encuentra al norte de Potosí En el país vecino de Bolivia Así comienza un nuevo programa de Viajes y vidas ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Fuimos recibidos por este inófito poblado en las primeras horas del día y para luego subir al cerro vistiendo la vestimenta típica para comenzar con la ceremonia que da inicio a la fiesta de la cruz. Al ritmo de la quena y el charango, vamos hacia la plaza central en búsqueda del espíritu vivo de este festejo ancestral. Sin darnos cuenta, comienzan repentinamente los enfrentamientos violentos y nos sorprende el gas lacrimógeno utilizado por la policía para controlar estas peleas. Se han juntado dos comunidades y ahí es donde se produce la parte violenta, por eso empiezan a correr la gente para acá. Y sigue acá, sigue acá. Hay gas lacrimógeno. Hay que tapar, porque tiran gas lacrimógeno. ¿Por qué? Gas lacrimógeno, ya estamos con gas. Vamos. Cacho, no puede respirar. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo va a tener aire. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Miren la cantidad de integrantes que tiene esta comunidad. Son muchísimos. Aquí están las mujeres. Quedamos dentro del circo de las mujeres. Escuchen cómo cantan las mujeres. Ahí estamos. Ahí estamos. Un poquito nervioso. Este es el cinco, el enfrentamiento. Que se celebra todos los años, el 3 de mayo, en Macha, Potosí. En nuestro vecino país de Bolivia. Una celebración y aquí estamos enfrentados. Muy cerca. Muy cerca de lo que está sucediendo esta fiesta. Esta celebración del Team Kun Encuentro. ¡Vamos! 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 Bienvenidos esta vez desde las bellísimas sierras de San Javier. Disfrutaremos de una divertida jornada al aire libre junto a un equipo maravilloso. Compartiremos buena música, la adrenalina de los deportes extremos y la desenfadada participación de unos artistas sin límites. No son dos, son tres. El trío Careta. Unos tucumanos con un éxito tremendo en Carlos Paz. Hemos preparado una fiesta para ustedes hoy día para que vean un poco lo que es esto. Vamos a hacer tirolesa, parapente, vamos a tocar una banda. Queremos que vean un poco de qué se trata. ¿Ahora? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Estira los pies! ¡Estira los pies! ¡Bueno! ¡Esperá! ¡Ay tío! ¡Estira los pies! ¡Estira los pies! ¡Estira los pies! ¡Ay mamita! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Agárrate arriba! ¡Vamos! ¡Arriba las más! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Cómo estás? Algo único a nivel mundial. Creo que esta experiencia nunca has tenido algunos participantes y una persona con tanta edad, ¿no? No, no. De este tipo, no. Nunca he tenido participantes. Menos de esta especie. Menos de esta especie. No, no. ¿Qué le pasa a la mamá? Dora está llorando. Mi mamá tiene miedo. ¡Estoy cagada de miedo, cacho! ¡No me quiero largar! ¡Motivalo! ¡Motivalo! Mamá, no se preocupe. Allá abajo la está esperando la empresa Fúnebre. ¡Mamá, vamos! ¡Que se puede! ¡Saludo a San Pedro! ¡Muy bueno! 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 Tratame bien negro Ahí está un poco enredado, un poco enredado sale este vuelo, pero ahí empujándolo y pataleando Luisito, no sale y ahí salió señores, un poco preocupado Luisito Al costado, cuidado ¡Tierra, tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra, te amo! ¡Te amo! ¡Había hecho llegar! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a tantos mensajes de apoyo por lo que hacemos Nos vemos la próxima semana con más Viajes y Vidas Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Viajes y Vidas Estamos en la provincia de Córdoba para compartir con ustedes el tercer encuentro del Eternal Boogie en la provincia de Córdoba Traer el caravan a la cumbre permitió realmente revolucionar el paracaidismo en Argentina Se pueden llevar 18 paracaidistas y se alcanza la altitud necesaria para realizar los saltos muy rápido debido a la excepcional tasa de ascenso de este increíble avión Una vez que llegamos del salto, revisamos el video, vemos cualquier tipo de errores, cualquier cosa que se puedan hacer mejor y cómo seguir mejorando en el deporte Nos subiremos con los locos de las alturas a compartir desde el aire sus mismas sensaciones ¡Increíble! Y comenzamos El rodaje Una hermosa pista De césped Seguimos ascendiendo Estamos en 7000 pies ¡Increíble! Ya, ya, ya Thunderstone 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 ¡Wha-ha-ha! May sound, baby! Thunderstone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!